¿Una foto a Fofi? Abuela. ¡Fato! Ahora está, más de interés con Sofía, pero porque Sofía... Dile, huele un poco mal. ¿Aquí se le da miedo a Arby? ¿A qué que él se le da miedo a Arby? ¡Ve! ¡Las es especial! Sofía no quiere. ¡Chile! ¡No, chile! ¡Fí, fí! ¿Qué que ha hecho? ¡Papá! ¡Qué duro, papá! No, no. ¡Y eso es mínimo! En la provincia, en Tenerife, imagina Barcelona o Madrid. ¡ itís tal que había pasado con Musciri! ¿Tenerife? ¿ どúo por qué? Aquí, ven. A Po這個是 такие likes, saca un rock, top que 저 뒤에. Fle qué, con men, es觀 Unes y a Chaseito. ¡No, no! ¡Fe diyor Rosales en Alemania, P Chin arado! ¡Es sobre Proven respecto a Arbya! ¡A mia amiga tu eres fresca! ¡Oh! ¡Estoy jugando! ¡Oh! ¡Estoy jugando! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Mira alquiler! ¡Ah! ¡Abuela! ¿Qué tal? Oye mamá Fenol. Oye mamá Fenol. ¡Ah! ¡Cucú! 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 ¡Cucú!